Vale, yo aún cuando veía la tele era presidente de... Todos son presidentes, dadle cuenta de... Vale, vale. Ese puede ser tu próximo presidente del gobierno. ¿Sí? ¿Se va a presentar? Sí. Bueno. Yo creo que sigue, en todos los barrios hay uno, mínimo. Cerato. Con tilde. Sin. Sin. Me da igual si surgiera. Si surgiera. De que conocemos un chico y qué pasa, venga, vamos. En la actualidad, ahora no sé por qué, me gusta mucho Luz Casal, tío. Le he visto un sentimiento en la voz. No me preguntes por qué, porque le he sigo y le he visto en directo y me encantó en el Weekend Beach. Conozco canciones de su carrera, pero ahora no sé por qué estar en una etapa de mi vida que me entra el sentimiento que tiene con la voz y digo, esto lo cojo yo. Y puedo crear aquí unas atmósferas. Y hay, por ejemplo, en la actualidad, luego hay muchos artistas a lo largo de la historia que se me han pasado por la mente. Pero a día de hoy, no sé por qué, me ha entrado. Pues venga, Luz Casal. Yo esta mañana, una lista de reproducción de Rap Underground, que la llamo yo, Mía, que es de Spottie, en mi Spottie, Rap Underground. Y ya creo que era el último tema, no sé si era Il al Scratch o Rap R-A-W. Algo así. Yo no recuerdo. Esta mañana no he puesto nada. Estaba el disco nuevo y estuve ahí mirando las redes. En el hotel no he puesto nada. No tengo el recuerdo de lo último que hoy. ¿No fue Raiden? ¿Raiden se presentó, no? Se presentó, pero no fue. Al final no lo sé, tío. No es el tipo de música que nunca ha entrado en ese tipo de... ¿Qué es eso? ¿Un concurso? No sé qué. La mejor era de Maciel, ¿no? La, la, esa era la polla. Y siendo así, no sé por qué nunca ha entrado. Algo habrá. Detrás de todas estas cosas siempre hay intereses, compañías, en todo. Cuando te dan un premio, en todo, siempre hay cosas detrás. ¿Que vaya un rapero? A mí me da igual. A mí me da igual, claro. Si va un tío y lo defiende ahí bien, claro. No sé, como si queréis, no sé, que vaya a quien quiera. Sí. Si le gusta a la persona y lo quiere hacer. Claro, cada uno. No somos de... Hay veces que lo oigo con gente y queda guay. No lo usamos nosotros. No lo vemos como algo... En algún estribillo o cosita, yo sí me lo pongo, ¿eh? No es un autotúnel de guay, que me distorsione la voz, pero un poquito que te ajuste eso. Vamos, lo usas... Muchas gracias. Todo Dios. Las herramientas están par... ¿Cómo morimos? Fijo. Fijo. Es el presidente de la... Es nuestro presidente de la Comunidad Andaluza, ¿no? Vale, ya está. No solo sé decirte eso. Isabel Díaz, ¿no? Desvarío. Vale, esa es la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Vale, tiene el pelo moreno, ¿no? Susana Díaz. Esa fue también presidenta nuestra, ¿no? Ya. ¿Y el fijo? Narco Lancha. Ese sí lo he conocido en una entrevista del Narco Lancha también. Es verdad. Vale, yo cuando veía la tele era presidente de... Todos son presidentes, dadle cuenta de... Vale, vale. Ese puede ser tu próximo presidente del gobierno. ¿Sí? ¿Se va a presentar? Sí. Bueno. ¿Y lo vas a buscar? Todo lo opuesto a mi persona. El malo. ¿Pero Sánchez? Es tonto, tío, directamente. Yo... Es que me de los Sánchez... Es un sufridor, ¿no? También, ¿no? Yo a él lo veo más como un sufridor. También le ha tocado ahora una buena época. Hay que ponerse... Porque yo antes de... Cuando empezó la pandemia todavía había ido a la tele. Y digo, hostia, que ve el hombre este. La que le ha caído encima. Porque hay que verse en que... Después de lo que llegó, como llegó al gobierno, de pronto te viene una puta pandemia y te está cayendo la mundial. Yo la hablaría. La visión de trabajo. No la conozco. Cuerda. Juan Carlos Primer. Claro. Es un artista. ¿Qué cojones? Es un artista. Es un artista. Un mago, un mago. Un mago. Un... Un digno de... O sea, hay que alabarlo. Es un artista. Qué habilidad, qué arte. Un artista de la vida. ¿No? Un trilero. Claro. ¿Ves por aquí? Un artista. No sé. O sea... Vertigo, ¿no? Vertigo Pornet tampoco lo controlo tanto, tío. Otro tonto. Igual que Pedro Sánchez. Con Vertigo Pornet tiene que reír. Aunque sea lo mismo notar. Pero tiene un montón de anécdotas que te cuentan, ¿no? Y no sé. Pero, claro, lo único que sé de él como de fiestero, ¿no? Pero... O al rey. El rey mola llevártelo. Al rey. Y yo, ¿tú cómo lo has hecho, tío? Cuéntame. Cuéntanos porque tú eres un artista. Y yo, ¿tú cómo lo has hecho? ¿Tú cómo lo has hecho, tío? Cuéntanos. 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 Cuéntanos.